En esta presentación trabajaremos un problema en el que se calcularán los ratios actuales, el tamaño común, los ingresos comparativos, el estado de cuenta y las tendencias del balance. Vamos a tener nuestra información en la parte superior. Vamos a usar esa información para poblar las áreas azules de abajo. Recomendamos configurar cualquier problema en este formato para tener la información en la parte superior de las palabras de Excel en celdas separadas, como los números, de modo que podamos referirnos a los números con referencias que es la forma más fácil y la mejor manera de avanzar. Lo que tenemos en nuestros datos. Así que tenemos el estado de resultados, tenemos los años, 2000 x1 x2 x3 y tenemos el balance general, las mismas partidas con 2000 x1, 2000 x2 y 2000 x3, vamos a bajar e ingresar eso en nuestros datos. A continuación, vamos a empezar con el ratio actual, un ratio muy común para el análisis de ratios, uno de los ratios más comunes que vamos a querer conocer y considerar, y va a ser el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Ahora, al considerar las proporciones, recuerde que lo que quiere hacer es conocer las fórmulas, memorizar las fórmulas. En algunos casos, es posible que desee escribirlos. Este es en realidad un caso en el que escribirlos en lugar de tenerlos, en Excel podría ser útil. Pero si los pones, cuando los ponemos en Excel, ten en cuenta que es posible que desees tomar esa fórmula, y luego pensar en ella de una manera de cálculo más vertical, paso a paso. En otras palabras, en lugar de escribir un tipo largo de fórmula de izquierda a derecha y luego trabajar el álgebra, trabaja los pasos en un cálculo de tipo vertical paso a paso hacia arriba y hacia abajo. Así que tenemos subtítulos para cada uno de los cálculos, y les mostraré lo que queremos decir con el análisis de proporciones aquí, y a medida que avanzamos en las proporciones en el futuro, las proporciones serán la razón actual. Va a ser la proporción actual, serán los activos corrientes. Así que los activos corrientes, entonces vamos a recoger nuestros activos corrientes en la parte superior. Así que esto va a ser igual a que nos desplazaremos hacia arriba. Estamos buscando los 54, 574, para 2000 y X1 y luego queremos los pasivos actuales. Así que vamos a decir que el siguiente elemento será, por supuesto, esos pasivos corrientes. Vamos a decir que esto equivale a recoger esa información en la parte superior, y vamos a decir los pasivos corrientes a 23,230, y luego podemos dividir esos dos para obtener la proporción actual. Entonces, la relación actual, si los dividimos, será igual a 54, 574, dividido por 23,230, y entramos para que obtengamos el 2.3 y noten que estamos enumerando esto verticalmente. Esta es una proporción bastante rápida. Pero tenga en cuenta que a medida que revisamos estas proporciones y las coloca en Excel, es posible que desee verlas en un formato paso a paso, de esta manera. Hagamos esto para 2000 y X2, ahora vamos a decir que los activos corrientes van a ser iguales a, y 2000 y X2 los activos corrientes de 36,527, entra. Los pasivos corrientes serán iguales a si nos desplazamos hacia arriba por el 19,693, e ingresamos. Luego dividimos estos dos iguales a 36,527, divididos por 19,693, e ingresamos 1.9, Luego iremos a los activos corrientes para 2000 X3, esto es igual a que volvemos a subir los activos actuales, 48,828, vamos a decir, ingresa y divide eso por los pasivos corrientes, que serán los 19,163, e entra. Luego los dividiremos. Esto es igual a los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes. Y entra, ahora, por supuesto, una vez que hicimos el primer elemento aquí, podríamos autocompletar esto. Entonces, si tuviera que eliminar estos dos y seleccionar el primer elemento, podríamos completar automáticamente. Si colocamos el cursor aquí en autocompletar, recogerá las celdas relevantes de las celdas relativas, y ahí vamos. Así que ahora vamos a hacer un estado de resultados comparativo de tamaño común. Así que, de nuevo, 2000 X1 X2 X3 tamaño común estado de resultados comparativo, vamos a recoger los datos para la cuenta de resultados con fórmulas. Así que dentro de la celda A33 vamos a decir que es igual, y luego vamos a volver a subir, y vamos a recoger el artículo de ventas en el estado de resultados. Ahora voy a decir Enter, y luego voy a autocompletar todo el camino hacia abajo, lo que recogerá las referencias relativas hasta el ingreso neto. Así que diremos entrar, volver a colocar el cursor en ese artículo de ventas que estará en el controlador de autocompletar, a la izquierda, hacer clic, desplazarse hacia abajo y recogeremos las ventas relativas hasta el final. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a recoger nuestra información cuando hagamos un estado de resultados comparativo de tamaño común, o simplemente pensemos en un estado de resultados de tamaño común en este momento. Lo que vamos a hacer es comparar todo con las ventas. Así que vamos a decir que las ventas son la esencia de lo que estamos tratando de hacer aquí. Estamos tratando de generar ingresos, todo lo demás que queremos, y luego compararlo en relación con el artículo de venta. Así que eso es lo que vamos a hacer. Comenzaremos con las ventas, que se compararán consigo mismas y, por lo tanto, al 100%, por lo que diremos que esto es igual al desplazamiento. Haz una copia de seguridad de las ventas en B2 divididas por las ventas en B2 e ingresa, y eso nos dará el 100% nuevamente. Es B2 sobre B2, y luego iremos al costo de los bienes vendidos. Vamos a decir que el costo de los bienes vendidos es igual a, y vamos a decir que el costo de los bienes vendidos es 247, 763, dividido por las ventas. 4,115, 63 y entra. Así que tenemos el costo de los bienes vendidos relacionado con las ventas. Luego, la ganancia bruta, vamos a decir que esto es igual, ahí desplazándonos hacia arriba, tomaremos la ganancia bruta de los 163,802, y la dividiremos por los 144,563 y entraremos. Y luego haremos esto para que los gastos de ventas sean iguales, y nos desplazaremos hacia arriba. Los gastos de ventas son los 58,442, divididos por las ventas, los 144,563 y entraremos. Luego estamos en los gastos administrativos. Vamos a decir que eso equivale a desplazarse hacia arriba. Queremos que los gastos de administración sean los 37,041, divididos por los 144, o los 411, 563 y entraremos. Los gastos totales van a ser iguales a, y nos desplazaremos hacia arriba. Gastos totales los 95,483, divididos por las ventas una vez más y entraremos. Ya casi llegamos. Vamos a decir que esto es igual al impuesto sobre la renta. El ingreso antes de impuestos es igual al ingreso antes de impuestos, el 68,319, dividido por el 1, el 411, 563 y entra y luego el gasto por impuesto sobre la renta será igual a desplazándose hacia arriba. Y queremos el 12,707, dividido por el 411, 563 y una vez más para el ingreso neto igual a desplazándonos hacia arriba, recogeremos los 4,200, el 55,612, dividido por el 411, 563. Ahora, hay una manera más fácil de hacer eso, que podríamos usar autocompletar en otros en otras palabras, podríamos. Así que voy a decir, muy bien, eliminemos esto y pensemos en cómo podemos usar el autocompletado para hacerlo más fácil. Podríamos poner el cursor sobre el primero y copiarlo para ver qué pasa. Lo estoy copiando solo una celda para ver qué pasa. Copia hacia abajo y no parece que haya hecho lo que queríamos, porque movió ambas referencias de celda hacia abajo. Así que tenemos que decir, está bien, vamos a tener que hacer algo con eso. Si hago doble clic en el primero, digo, está bien, bueno, quiero que sepas que el número de ventas es el número comparativo. Por lo tanto, el segundo número que queremos mantener como el número de ventas. Ambas son ventas B2 divididas por B2. La segunda B2 está B2 en otras palabras. Queremos hacer que sea absoluta seleccionando F4. Ahora, tenemos un signo de dólar de referencia absoluta antes de la B, signo de dólar antes de los dos. Por lo tanto, B2 no se moverá hacia abajo en el segundo, al menos a medida que copiamos esto. Así que entra. Por lo general, lo copio una vez si tengo una pregunta, si tengo curiosidad, si funcionará o no. Así que lo copiaré una vez, o lo completaré automáticamente haciendo doble clic en ese segundo elemento para ver si realmente hizo lo que creemos que debería hacer. Así que tenemos este movido hacia abajo que se ve bien, ¿verdad? Tenemos el costo de los bienes vendidos sobre las ventas se ve bien. Allí se copió correctamente. Soy muy guay. Estoy bastante seguro, bastante bien, bastante seguro de que se copiará el resto del camino. Así que pondremos el autocompletado aquí, lo copiaremos allí. Autorrellenar el resto del camino. El auto lo conduce. El Dr. Phil hace los cálculos y hace doble clic en uno de estos últimos para ver si ha hecho lo que esperábamos que hiciera. Y parece que está funcionando como debería. Ahora no podemos copiarlo de esta manera todavía, porque hicimos referencia absoluta a esa celda. Así que no va a funcionar de esta manera. Así que vamos a seguir copiando en el segundo en el segundo también. Así que voy a decir que esto equivale a subir a 2000X2 que voy a empezar con las ventas de 2000X2 dividido por las ventas en sí, y Enter. Ahora vamos a hacer uno más y luego lo copiaremos hacia abajo, es igual a desplazándonos hacia arriba, el costo de los bienes vendidos dividido por las ventas de 2000X2, Enter. Ahora tratemos de copiar ese. Voy a copiar ese. Voy a quitar el subrayado para que no copie el subrayado. Y eso está en la pestaña Inicio, Fuente, Subrayado. Y luego voy a Autocompletar, poner el cursor, Autocompletar, Copiar. Se bajó una vez. Haga doble clic en el segundo, vea si hizo lo que creemos que debería. No lo hizo porque es lo que queríamos comparar con las ventas. Así que bajó las ventas. Así que está bien. Vamos a decir que tenemos que hacer algo y eliminar eso. Vamos a tener que hacer algo aquí arriba para que no mueva la celda hacia abajo. Así que esta celda en C2 no queremos moverla. Así que vamos a poner nuestro cursor en C2 para que esté en C2 allí, está en C2 aquí, y digamos, F4 estoy. Referencia absoluta Enter, y luego lo completaremos de manera absoluta o automática, y luego no debería mover esa celda. Así que voy a Autocompletar todo el camino hacia abajo. Esta vez tengo más confianza. Y, por lo tanto, lo haremos todo de una vez y haremos doble clic en, digamos la última esta vez. Y parece que está haciendo lo que esperábamos que hiciera, lo cual es genial. Bien, ahora vamos a hacer esto una vez más. Vamos a decir que esto es igual a, desplazándonos hacia arriba. Queremos que las ventas de 2000X3 se dividan por las ventas de 2000X3 Enter, y luego vamos a decir es igual y volver a subir. Queremos que el costo de los bienes vendidos se divida por las ventas. Entra. Hagamos uno más esta vez. Vamos a decir que esto es igual y nos desplazamos hacia arriba, y queremos hacer la ganancia bruta dividida por las ventas. Ahora el número de ventas que queremos mantener es el mismo que lo copiamos. Por lo tanto, en D2 voy a poner mi cursor allí, y decir F4 poner el signo de un dólar antes de la D2 y entrar, y luego poner nuestro cursor sobre él, autocompletar eso, y haremos doble clic en uno de estos elementos posteriores para ver si hace lo que creemos que debería. Parece que hace lo que creemos que debería hacer. A continuación, vamos a hacer el balance general, y vamos a hacer una tendencia en el balance. Así que vamos a hacer un análisis de tendencias en el balance, y ese va a ser el único en el que comparamos todo con el año base. Así que vamos a comparar todo con el año base, esta vez es 2000X1 vamos a relacionar todo con 2000X1, así que primero voy a copiar las cuentas poniendo el cursor en un 44 y decir igual a, y desplácese hacia arriba. Vamos a recoger los activos allí, y voy a decir Enter, y luego autocompletar esto. Así que voy a decir Enter, y luego pondremos el cursor sobre eso. Lo completaremos automáticamente y copiará las referencias relativas hasta el final. Y luego queremos, lo que queremos hacer es ir aquí, y formatearlo para que tenga las mismas sangrías que arriba. Para ello, voy a destacar estos elementos. Vamos a ir a la pestaña Inicio. Vamos a ir al portapapeles y haremos el pintor de formato, luego desplácese hacia abajo en la pintura de formato aquí. Y luego voy a hacer que vuelva a ser azul. Voy a hacer clic derecho sobre él, y voy a ir al cubo de aquí, y vamos a ir a los más colores, si no tienes el azul. Y luego queremos estar en la pestaña Estándar, y queremos la azul y está bien. Ahora, la otra forma en que podría haber hecho eso, que probablemente sea incluso más rápido, es que podría copiar estos clics y copios, y luego podría desplazarse hacia abajo, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, simplemente no tendrá las referencias de celda si lo hace de esa manera. Bien, entonces vamos a subir y vamos a decir, primero, voy a comparar 2000X1 al primer año consigo mismo. Así que queremos estar en la celda B45B. 45 activos corrientes. Vamos a decir, esto es igual, y desplácese hacia arriba, y estamos buscando los activos actuales en B14, divididos por sí mismos. En B14 y Enter así que ahí está el 100%, y luego estamos en 2000, y X2 donde vamos a decir que es igual a, y nos desplazamos hacia arriba y queremos recoger el 36,527, dividido por el 2000X1 al 54,574, y entrar. Así que ahora lo estamos comparando de nuevo con el 2000X1, y luego 2000X3 igual. Y vamos a volver a la cima. Vamos a elegir el 48 a 28 dividido por 2.000 por 154,574, así que notarán que hay una especie de tendencia negativa aquí, que podría, ya saben, tendríamos que ver por qué el efectivo básicamente baja. Aquí está 2000X1, y ahora estamos en un porcentaje más bajo, 660, 6% del número de 2000X1, y luego en 2000X3 vuelve a subir a 80, 89% de 2000X1. Bien, hagamos lo mismo con las inversiones a largo plazo. Esto es igual y vamos a desplazarnos hacia arriba las inversiones a largo plazo. Queremos dividir el 0 por sí mismo y entrar y, por supuesto, eso no va a funcionar, porque tenemos un 0 por sí solo. Si hicimos esto en 2000X2, anote lo que vamos a tomar. Vamos a tomar el 600 sobre 0, que, de nuevo, no nos va a dar un valor. Así que vamos a decir que no es aplicable aquí. Y luego vamos a tomar los activos de la planta y decir, vamos a decir que esto es igual, y vamos a desplazarnos hacia arriba, vamos a decir que 1045,35 dividido por 1045,35, y entrar y luego vamos a ir a C. D. 47 es igual a, y vamos a desplazarnos hacia arriba y vamos a recoger el 95,44 dividido por 104,35,535, y entrar y luego haremos esto para D. D. 47 es igual a desplazándonos hacia arriba, recogiendo los activos de la planta, 56,606, dividido por el 1045,35 y luego podemos hacer el total. Si, los totales van a ser iguales a desplazarse hacia arriba. Recogeremos el 159,109 dividido por sí mismo. Voy a presionar la pestaña esta vez, yendo a la siguiente celda. Este total es igual a los activos totales. Vamos a decir que 132,171 dividido por la pestaña del número de 2001, y luego vamos a decir que es igual a los activos totales, desplazándonos hacia arriba, el 109,504, dividido por el número de 2001 y luego estamos en los pasivos actuales. Mismo. Vamos a decir que esto equivale a desplazarse hacia arriba. Recogeremos los pasivos actuales de 2000X1 divididos por sí mismos, tabulador, entonces vamos a decir que es igual a 2000X2 pasivos corrientes, los 19,693, divididos por el número de 2000X1, y luego es igual a 2000X3 vamos a decir que 19,163, dividido por el número de 2001, y entramos entonces estamos en acciones ordinarias iguales. Y vamos a desplazarnos hacia arriba. Vamos a recoger las acciones ordinarias divididas por sí mismas, tab, y luego vamos a decir que es igual a 2000X2, y vamos a recoger las acciones ordinarias divididas por la tabulación numérica de 2000X1, y 2000X3 vamos a decir que es igual a desplazándonos hacia arriba. Y vamos a recoger las acciones ordinarias divididas por el número 2000X1, y vamos a introducir el capital pagado en capital igual a desplazándonos hacia arriba. Vamos a recoger las acciones ordinarias divididas por el número 21, y luego vamos a recoger las acciones ordinarias divididas por la tabulación numérica, y luego es igual a desplazándose hacia arriba. Vamos a recoger el 5778 dividido por el número 2000X1, ingresar, las ganancias retenidas son iguales, desplazándonos hacia arriba el 57129, dividido por sí mismo. Tabulador, las ganancias retenidas son iguales, desplazándose hacia arriba el 33728, dividido por el número 2000X1. Tabulador, una vez más es igual a las ganancias retenidas, desplazándose hacia arriba el 32563, dividido por el número 2000X1, y luego los totales equivalen a desplazarse hacia arriba. El total dividido por sí mismo. Tabulador, dos veces más es igual a desplazándose hacia arriba el 132170 y un dividido por la pestaña del número 2000X1 y luego es igual a, desplazándose hacia arriba el total dividido por el número 2000X1 y Enter. Así que ahí lo tenemos. Así que.